Hola, bienvenidos a las alternativas con caco. El día de hoy les vamos a presentar un pollo al horno en achote. Ya se nos acerca el mes navideño, ya se nos acerca navidad, entonces vamos a empezar a preparar platillos para que ustedes los hagan rápidos, prácticos para esta navidad que se aproxima. Bueno, los ingredientes son un pollo entero, un cuarto de vinagre, medio vaso de jugo de naranja, dos ajos y una barra de achote. Tenemos sal, eso es para preparar el pollo al achote para navidad. Tenemos también para la ensalada con lo que vamos a acompañarlo. Tres zanahorias grandes, que sería un poquito más de medio kilo. Tres papas grandes, que son tres cuartos de kilo. Una lata de chícharos y mayonesa. Entonces vamos a empezar con el pollo. Ponemos en la licuadora la barra de achote. El achote ya tiene mucho condimento, entonces procuro ponerle poco. Entonces le vamos a poner los ajos. Le vamos a poner el jugo de naranja y el vinagre. Y lo vamos a licuar. Ah, le vamos a agregar también la sal. La sal es al gusto, así que vamos a echarle sal tanteada, así, dos puñitos. Tenemos nuestro achote ya licuado, entonces ya lo vamos a untar nuestro pollo. Todo de achote, con las manitas limpias. Todo, 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 todo. Hay que bañarlo. Ya tiene sal. Ya nada más nosotros le agregamos un poquito más, para, pues que no quede simple. Pues ya estamos a un mes prácticamente de navidad. Entonces, este pollo, les va a quedar espectacular. Es todo lo que le ponemos. Todos los ingredientes que le dije y lo vamos a acompañar con la ensalada rusa. Bien, todo ya está impregnado. Lo ponemos en el horno y lo probamos. Todo. Ya está impregnado. Ya está impregnado. Ya, como les dije, la sal es al gusto. Le vamos a poner otra poquita. Nada más para que esté. Y lo vamos a tapar con papel anemino. Lo vamos a dejar aproximadamente una hora en el horno. Taparlo con el papel. Una hora. Después de esa hora, lo checamos y ya prácticamente ya va a estar. Después de esa hora, lo destapamos y lo dejamos dorar unos veinticinco minutos. Ahorita lo metemos al horno a trescientos sesenta grados, ciento ochenta grados. Como ustedes tengan su horno, porque varía de altura, de ciudad. Entonces, vamos a meterlo al horno. Para acompañar nuestro pollo en achote, vamos a poner las papas, las zanahorias a hervir. Oye, esta está demasiado grande. Ops, esta también. Entonces, las ponemos a hervir, las pelamos y ya hacemos nuestra ensalada para acompañar nuestro pollo en achote. Ya están nuestras papas ya picaditas, las zanahorias. Ahora le vamos a agregar los chicharos a la ensalada para nuestro pollo de achote navideño. Todo esto ya lo estamos haciendo para navidad. Sí, para que ustedes preparen, tengan tiempo y les den una deliciosa cena a su familia. Ya tenemos aquí la ensalada. Vamos a moverla. y les vamos a presentar en un ratito el pollo en achote para navidad. Se ve exquisito. Se le pone unos, si ustedes desean, un poquito de pimientita. Y si no, pues así. Bueno, ya tenemos nuestra ensalada rusa. Tenemos el pollo, el achote para navidad. Y hoy vamos a cortar nuestra pechuga. Ponemos aquí. Si queremos, ponemos una piernita. así. Y le ponemos un poquito de achote. Ok. Y le agregamos nuestra ensalada. Y es así como lo pueden presentar en navidad con su pancito, con su bolillito. y este. Háganlo, la receta. Bueno, ya quedó nuestra receta. Háganla, practiquenla. Tienen tiempo para practicarla, para que en navidad tengan en su mesa un rico pollo en achote con ensalada rusa. Bueno, lo vamos a probar. Pruébenla. Pruébenla y ya ustedes nos dicen qué tal nos quedó. Mmm. La verdad tiene buen sabor. Riquísimo. Si les ha gustado la receta, denos like, activen la campanita y nos vemos en la siguiente receta. Y que tengan unas bonitas fiestas navideñas. Gracias. 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 Gracias.